... Bueno, Morales, si nos puede comentar qué significa este Instituto Radical de Política Funda. Mire, esto ha sido aprobado en la convención de Mina Clavero y logramos ahora una organización que la puesta en marcha y una organización nacional, va a tener delegaciones regionales. La idea es, bueno, la generación de proyectos en dos sentidos. Primero, la agenda parlamentaria, en virtud del desafío que hay este año que tenemos todos los argentinos, para octubre de este año, nuestra intención y creemos que la necesidad del pueblo argentino está en que cambie la composición del Congreso. Necesitamos un Congreso independiente, que no sea escribano del Gobierno Nacional, que no sea fedatario de lo que dice el Gobierno Nacional, sino autónomo y con capacidad de resolver los problemas de la gente y para eso hay que tener proyectos. Así que esto es la convocatoria a todos nuestros equipos técnicos de todo el país, como organización nacional que somos. Y la otra línea de trabajo del Instituto Radical de Políticas Públicas es trabajar para el proyecto 2011-2015. Estamos decididos a formar parte del nuevo gobierno, del próximo gobierno, de la nueva Argentina. El radicalismo, la coalición cívica, el socialismo. Estamos abriendo las puertas también hacia dentro del partido. Queremos fortalecer lo más que se pueda el radicalismo. Hemos iniciado un diálogo con Cobo. No hablamos de si vuelve, si no vuelve, sino de la necesidad de sellar y de soldar las diferencias que ha tenido el radicalismo hacia adentro para que aportemos de la mejor manera. Precisamente ese diálogo que se ha abierto con Julio Cobos, ¿para cuándo se puede completar? ¿La vuelta hizo usted? No, no sé. No sé, ni él ha pedido volver y yo creo que no es oportuno en este momento. Pero sí, y aún con la diferencia que tenemos, que él tiene conmigo y yo con él. Pero no se trata ya de si hay buena o mala onda. Los problemas del país nos superan. Antes de las elecciones legislativas, Cobos podría ser nuevamente el radicalismo. No, no sé, no se habló de eso, de lo que estamos hablando ahora, de cómo unificamos el radicalismo en Mendoza, en distintas provincias, de cómo fortalecemos, cómo unimos a toda la familia radical que está dispersa después de la crisis. El país necesita un partido nacional, demócrata y republicano como el radicalismo. ¿Cambió un poco la mentalidad del radicalismo desde la convención hasta acá? Porque había una postura más fuerte de que si Cobos quiere volver, no tiene que ser vicepresidente. Bueno, no, 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 eso sigue vigente, esa incompatibilidad. Para mí sigue habiendo esa incompatibilidad. ¿Tiene que renunciar Cobos para ser nuevamente... No, nosotros no le vamos a pedir que renuncie. Mire, si renuncia en este momento le vamos a agregar más inestabilidad institucional al problema de la recesión, la crisis global y a los problemas que tenemos de la indefinición de políticas públicas del gobierno nacional para afrontar el problema de la producción del empleo que se viene. Así que ninguna cuestión que haga ruido institucional. Yo creo que él tiene que seguir ejerciendo el mando que tiene. Sigue habiendo incompatibilidad en cuanto a su vuelta. Pero más que hablar de esto, hemos hablado del país. El país necesita otra alternativa. Y estamos decididos a conformarla aún con el cobismo, el radicalismo. Hay muchos dirigentes, recién han venido algunos dirigentes que se fueron a otras fuerzas políticas que han decidido volver al radicalismo. Y vamos a sellar esta alternativa con la coalición, el socialismo, y los radicales, la mayor cantidad de radicales que vuelvan al partido para que el país tenga también otra opción. Si no hay opciones, no hay democracia. Si no hay alternativa, no hay democracia. Si hay una opción que sea seria, no estamos dispuestos a volver a gobernar el país, a hacerlo con gente nueva, con renovadas ideas, con otra actitud. Así que bueno, este es el desafío. Tenemos tres años para eso. Pero especialmente este año hay un examen previo, que es la elección de octubre. Perfecto. Gracias. Gracias.